Canción titulada Frente a mí, interpretada por el desaparecido cantautor Diomedes Díaz, al lado del acordeón del también desaparecido y rey vallenato, Elberto Eldeve López, compuesta por el también desaparecido de Patilla al Cesar, Octavio Daza, Frente a mí. Siento tu amor frente a mí, como el marino que regresa al puerto, como estudiante en su desespero, cuando en vacaciones a su pueblo va, llega en busca de su amor y allí lo espera su novia querida, y ese anhelo tengo yo, y así te siento, amor de mi vida, llega en busca de su amor y allí lo espera su novia querida, y ese anhelo tengo yo, así te siento, amor de mi vida, un cabaloso río trata de salvar sus aguas, buscando recorridos que sean menos dolorosos, un cabaloso río trata de salvar sus aguas, buscando recorridos que sean menos dolorosos, encontrar con tu amor la salvación de mi alma, y así lo más bonito sería la unión de nosotros dos, encontrar con tu amor la salvación de mi alma, Siento tu amor frente a mí, como las aves que cruzan el cielo, y ya cansada de su largo vuelo, buscan los árboles para dormir, Llevan calor a sus hijos para protegerlos del hambre y del frío, y yo buscaré a tu lado la protección del amor mío, Llevan calor a sus hijos para protegerlos del hambre y del frío, un cabaloso río trata de salvar sus aguas, un cabaloso río trata de salvar sus aguas, buscando recorridos que sean menos dolorosos, y así lo más bonito sería la unión de nosotros dos, encontrar con su amor la salvación de mi alma, y así lo más bonito sería la unión de nosotros dos, mamacita, y encontrar con su amor la salvación de mi alma, La, 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 la... No